De sectores afines al movimiento, al socialismo, están pidiendo el enjuiciamiento por el presunto golpe de estado del año 2019 contra Luis Fernando Camacho y su padre. El más presente denuncia, hoy titula uno de los matutinos de circulación nacional, denuncia contra los Camacho, padre e hijo, las fuerzas armadas y la policía, por supuesto, golpe de estado el año 2019. Se trata de la exdiputada Lidia Patti, quien presentó la denuncia por los hechos ilícitos de terrorismo, sedición y conspiración. El movimiento al socialismo, más a través de la exdiputada Lidia Patti, ha presentado este viernes una denuncia al Ministerio Público contra el ex candidato presidencial Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho Parada. También la denuncia abarca a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que según reza la denuncia, habrían gestado un golpe de estado el 2019 contra el gobierno de Morales. Se pide la aprehensión inmediata de los nombrados porque podrían escapar del país, según reza el reporte de prensa escrita. Procesarán, investigarán, ya hay una denuncia para que el Ministerio Público continúe con los pasos de acuerdo al procedimiento penal contra Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Y Luis Fernando Camacho ya ha respondido inmediatamente y afirma que no escapará del país y que afrontará los procesos legales. Además, ha negado un golpe de estado. Lo que hubo es fraude y están tratando de tapar su fraude. ¿Qué opinión le merece esto? Nada de la misma táctica masista que tiene de querer amedrentar a la gente. Lo que pasa es que hoy día se han equivocado. No me voy a ir, no he hecho nada ilegal, tampoco soy cobarde, así que vamos a esperar que nos citen para ir a declarar donde sea necesario. ¿Hubo un golpe de estado en Bolivia? No, lo que hubo fue un fraude por parte del masismo y sin duda un acto de cobardía frente a un pueblo que separó a todo lo que fue ese fraude y Bolivia salió. Esa es la clásica jugada que tiene el movimiento del socialismo de querer amedrentar. Nosotros hemos decidido quedarnos, nos vamos a quedar y lo he hecho 10.000 veces. Prefiero estar preso por algo que no hice que huir por algo que hice. Esto fue un movimiento ciudadano, democrático, de fe, lo que quieran demostrar es justificar un fraude que realmente hubo por el movimiento del socialismo y un acto de cobardía frente a todos que huyeron desde el presidente Morales que se dedicó a huir hasta toditos sus ministros. Están tratando de buscar que yo en un momento determinado dije que mi padre coordinaba. Fue cuando mi padre me llamó a mí para decirme de que los militares habían salido desde Cochabamba para ir a ayudar a los mineros de Potosí y que esa era una noticia pública. De ahí absolutamente los pedidos que se hicieron a la policía y a nuestros militares fueron dados en el Cristo de manera pública y por la dignidad de la institución. Nada. Claro, buscan amedrentarlo. Buscan amedrentarlo. Sin duda lo que quieren es victimizar la cobardía de Evo Morales de querer huir del país, pues, ¿no?